Armonización diaria con los ángeles Esta pequeña meditación te ayudará a sentirte protegido, protegida, sentirte feliz y en armonía todos los días. Deberá de hacerse por las mañanas. Con tu espalda erguida, tus ojos cerrados y tus manos centrados en tu corazón, vas a invocar a tus seres de luz diciendo Desde mi presencia que yo soy, invoco aquí y ahora a todos los seres de luz, a mis guardianes, a mis ángeles. Los invoco para que me acompañen en este día. Gracias por lo que hacen por mí. Gracias por lo que recibiré. Ahora, pide a Arcángel Miguel que envíe a ti un rayo de luz azul. Este rayo te protegerá todo el día. Visualiza cómo desde el cielo viene bajando este rayo de luz. Este rayo comienza a formar una esfera de luz azul a tu alrededor. Visualiza cómo te cubre por completo. Te cubre tu cuerpo físico y tu aura. Pidele a Arcángel Miguel que mantenga activa esta energía durante todo el día y toda la noche. Que te cubra, que la mantenga llena de su rayo azul. Cuando esta burbuja te cubre, te sientes muy protegido. Ahora, visualiza que desde el cielo viene bajando una lluvia de luz dorada. Esta lluvia de luz atraviesa tu burbuja de luz azul. Comienza a cubrirte todo tu cuerpo. Comienza a llenarte de luz cada parte de ti. Respira y siente cómo esta energía dorada entra por tu nariz. Respira y llena cada célula de tu cuerpo con esta energía. Cuando inhalas, entra la luz dorada. Y cuando exhalas, salen de ti todas las negatividades. Todo el miedo. Toda la inseguridad. Salen de ti todas las cosas negativas. A través del aire, como si fuera una sombra o un humo que sale por tu boca. Y puedes ver cómo te llenas de esta luz dorada. Cada célula de tu cuerpo responde positivamente a ella. Y conforme sale la negatividad de tu boca, puedes ver que una lluvia de luz de color violeta llega y atraviesa de nuevo esa burbuja. Limpiando, purificando y transmutando toda esa energía de baja vibración que había en ti. Sigue respirando las veces que sean necesarias para sacar todo lo negativo y llenarte de esta luz dorada del Creador. Cuando estés listo, cuando estés lista y libres completamente en dorado, vas a pedirle al Creador que te mande una lluvia de luz rosa. Y puedes ver cómo llega hacia ti desde el cielo esta luz rosa que comienza a cubrirte. Comienza a respirar esta luz igual que la dorada. Respírala. Métela a tu cuerpo, a tus células, a todo tu ser. El rayo rosa del amor divino de Arcángel Chamuel te mantendrá armoniosamente todo tu día. Te mantendrá en armonía, en gratitud. Llena cada célula de tu cuerpo de esta energía rosa y decreta Hoy tendré un día maravilloso lleno de luz lleno de luz, de amor y de cosas buenas todo fluye correctamente para mí hecho está está hecho y en esta energía protectora en esta energía de amor te mantendrás todo el día agradece al creador el envía siempre a sus ángeles a cuidarnos a custodiarnos y amarnos da las gracias con una pequeña reverencia inclinando tu cabeza respira profundamente y poco a poco abre tus ojos como te sientes te sientes mejor esta meditación hazla todos los días te sentirás muy bien me encantaría saber los cambios que has tenido al hacer esta meditación y cómo te ha ido en el día por favor déjame en los comentarios si tienes alguna duda esta meditación esta meditación aunque parece sencilla es muy poderosa enséñasela a tus niños enséñala compártela para que más personas estemos vibrando en esta energía de los ángeles en esta energía